Música Soy Gaby Pérez Islas Y te doy la bienvenida a Después de la Pérdida Un podcast creado para encontrar dirección después de haber sufrido un gran dolor Prepárate para 40 minutos de esperanza y trabajo de duelo ¡Comenzamos! Música Hola, bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida Estoy muy contenta de que me acompañen Quiero agradecer a todos que estamos llegando al final de esta primera temporada Pues con un registro muy bueno de comentarios, de red de apoyo Me ha encantado ver lo que me dicen y comparten Pero también como otras personas les contestan Y ya estamos creando esta comunidad de duelo Donde unos nos apoyamos a otros de manera asertiva En este grupo no hay personas que te digan échale ganas Ni ya se te va a pasar Sino reconocemos el dolor Y buscamos la resiliencia y volver a ser felices Fíjense, estamos a... Me parece que son ya 3 millones de muertos en el mundo Que llevamos con lo del COVID Y para eso fue creado este podcast Justo en esta época Para poder ayudarlos Para llegar a sus casas A sus hogares A sus corazones Y a sus dolores En esta pandemia Qué bueno que lo hemos logrado Y vendrá una segunda temporada Renovada Con nueva música Con nuevos temas Con las mismas ganas Y denme tiempo Denme tiempo Para hacer estos episodios Y que lleguen a ustedes de la mejor manera No se me vayan No se esparzan por ahí Quédense quietos Porque será muy poco el tiempo que estemos separados Porque estoy feliz Haciendo este podcast Pero no podía yo terminar esta primera temporada Sin cerrar con un tema que me han pedido mucho Gaby, hablaste sobre la muerte de una madre ¿Y la muerte de un padre qué? ¿Cuándo vas a hablar de esto? Voy a hablar de todos los temas Y de todas las pérdidas específicas Y en esta ocasión Corresponde la muerte de un padre Si yo les dijera ¿Quién quiere hablar de muerte? Probablemente nadie levantaría la mano La muerte es una de estas cosas Que dejamos para el final Y quisiéramos estarnos riendo Y hablar de otros temas Pero tenemos un encuentro con ella Alguna vez se nos cruzará por la vida A nuestra vida O a la vida de nuestros seres queridos Y tendremos que verla de frente ¿Qué pasa cuando muere un papá? Un padre debe de ser un cuidador Un proveedor Una figura de fuerza y autoridad Perderlo significa un descontrol muy grande en la vida En México el padre solía estar muy ausente Emotivamente especialmente Pero esto se ha revertido en los últimos años Y como cada vez hay más madres que trabajan También hay padres que se quedan en el hogar Y que atienden a los hijos Y son parte fundamental de la vida de ellos Para un niño su padre es su superhéroe ¿Saben? Lo puede todo Lo resuelve todo con su sola presencia También es quien impone Y hace que se cumplan los límites Me queda claro que es una relación De mucha ambivalencia Entre miedo y admiración Entre quiero ser como tú Cuando sea grande Y culparme por lo que tengo de ti en mí Y decir yo de grande No quiero ser así Fíjense cómo es un personaje muy polémico En nuestra vida Es el 50% genético que llevamos de él Pero lo juzgamos con mucha severidad Porque hay muchas expectativas Todo esto que acabo de decirles Es lo que debería de ser un muy buen padre Tenemos un padre ideal Construido en nuestra mente Con base a las películas que hemos visto Los papás de amigos Bueno, lo que hemos leído Y creemos que debe de ser un buen padre Y por el otro está El padre real que tenemos Ese padre falible Que no solo se equivoca A veces hiere A veces te confronta con cosas Que no te gustan Y me parece muy sano Renunciar a ese ideal que tenías Para abrazar genuinamente Al que tienes Al que es lleno de limitaciones Con defectos y virtudes Daría Lupita D'Alessio Pero un papá Un papá finalmente Papá nos marca Porque es la persona Que nos dio la vida Que determinó El sexo que íbamos a tener Y que también pone el tono De la vida que vamos a tener ¿A qué me refiero con esto? Si papá estuvo presente Y apoyó a mamá siempre Bueno, mi casa va a ser una Pero si papá se fue Si papá era violento Si papá estaba distante Mi hogar va a ser algo Totalmente diferente Cresco Y empiezo a ver a papá Menos como superhéroe Y más humano Hay una temporada Que nos distanciamos con él Y entonces Lo juzgas Te enojas Peleas con esa autoridad Pero luego viene otra época En la que te reconcilias Con el padre En el que esta figura paterna Significa mucha sabiduría Para ti Y la sensación De quedarnos huérfano Te pega A cualquier edad Pero algo que me preguntan Mucho es Gaby ¿Cuál es la peor edad Para perder a un padre? Yo diría Que la peor edad Es entre los 10 Y los 18 años Por ahí ¿Por qué? Porque si te quedas Más huérfano De padre Más chico Tú vas a buscar Una figura paterna Que puede ser un tío Un abuelo Un amigo de tu mamá Vas a encontrar Quien llene esos zapatos De alguna u otra forma Pero ya para los 10 12 años Pues tu papá Es tu papá Y no lo vas a reemplazar Tan fácil Y entonces Te quedas sin esa figura Justo cuando necesitabas Que te diera Consejos Acerca de Las chicas Si eres hombre O de salir O de tener Un trabajo De hacer cosas Aprender Todos los oficios Que él tenía en casa La culpa Es un elemento fundamental En la relación con papá Porque cuando somos adolescentes Como yo les decía Que generalmente Papá es quien pone Más los límites en casa Peleamos mucho con él Y algunos jóvenes Han dicho Ay, ojalá te murieras Y luego qué tal Que se muere Y no es porque la vida Los escuchó Ni Dios les hizo caso Es porque el papá Tenía tapadas las arterias Y le dio un infarto Pero el joven Se queda Con un sentimiento De culpa terrible Porque alguna vez Tuve Muy enojado Esas peticiones Que obedecen A un destino Pero que yo siento Que se me pudieron Haber cumplido Todos estamos Experimentando la vida Por eso No podemos Protegernos Ni proteger A los demás De la muerte La muerte De un padre Sea cual sea La edad que tenga El hijo Va a generar Un gran ruido Por eso El hijo merece Estos siguientes puntos El hijo merece Saber Cómo ocurrió Va a necesitar La mayor cantidad Posible De detalles Para unir Las piezas Del rompecabezas Merece Saberlo Así que Es un error Terrible Ocultarle a un hijo La muerte de su padre Dos Merece tener Conocimiento Del hecho Cuando ocurrió Y no después Cuando ya haya pasado Mucho tiempo Y cuando ya no tuvo Oportunidad de verlo De despedirse De él O de saber Lo que estaba pasando Tres Merece que le refuercen Que él seguirá Haciendo cuidado Que sus necesidades Van a ser cubiertas Y que no Va a volverse Un caos La vida Cuatro Merece que no Le estén diciendo Ahora te toca Ser fuerte Tú eres el hombrecito De la casa Tienes que apoyar Mucho a tu mamá Y a tus hermanas Caray Un hijo Al que se le muere Un padre Es un hijo O una hija Pero no tiene que volverse papá No tiene que ser fuerte Para los otros Tiene que seguir Siendo hijo No se vale Que la sociedad Espere de ti Que calles tu dolor Y empieces Automáticamente A apoyar a tu mamá Y pases a segundo término Tu dueño Algo de lo que me dicen Muchos los jóvenes Cuando han perdido A su papá Es que no les gusta Que en el colegio Los llame la psicóloga aparte Entre al salón Y los saque del salón Para hablar con ellos Los demás Lo vean con cara de Ay pobre Es el que se murió Su papá Porque los jóvenes No quieren ser diferentes Quieren ser igual A todos Entonces No hay que señalarlos Y como les he dicho Muchas veces Tampoco decir Híjole Pobrecito Porque pobrecito Es creer Que no tiene Lo que se necesita Para enfrentarlo Y yo soy una fiel creyente De que lo que nos manda La vida Podemos con eso A veces Ya sé que es mucho Y muy seguido Pero de alguna u otra forma Vamos a salir adelante Yo no le falto El respeto A nadie Lamentándome Por lo que le ocurrió O menospreciando Su fuerza Para enfrentarlo Vamos a poner el caso Del fútbol Cuando alguien juega Fútbol Yo creo que se lanza Al partido Y se lanza Al balón Y le entra Con todo No está pensando Ay no Si le pego muy fuerte No me va a ir yo a fracturar ¿Qué tal que me lesiono? No mejor dejo pasar Esta bola Y que le pegue otro ¿Verdad que no? Suena ilógico Te metes Y en la fiebre Del partido Y la emoción Confías en las fuerzas De tu cuerpo Puedes Y vas hacia adelante Igual tenemos que hacerlo A nivel emocional Debes de saber Y asumir Que lo que sea Que la vida te depare Vas a poder con ello No es darle permiso A la vida De que te pasen cosas ¿Eh? Porque algunos Ni siquiera se atreven A mencionarlas Como No, no, no Yo no podría con eso Tú sí amiga Porque tú eres fuerte Pero yo no Y creen que con eso Le están prohibiendo A la vida De que les genere Algún dolor Hay muchos factores Que van a influir Acerca de cómo Reaccionamos Ante la muerte De un padre Lo primero Es cómo murió La persona Entre más violenta Y repentina Es la muerte Pues más se va A dificultar La aceptación Del hecho Y más se despiertan La ira Y el miedo Otro factor importante Es cómo se enteró Del fallecimiento Porque A veces Es un tercero Sin tacto Alguno Que viene Y te lo dice O te enteras Por redes sociales O porque alguien Ya te mandó Un mensajito De condolencia Cuando ni siquiera Te lo habían informado A ti Entonces Si es alguien Cercano Amoroso A ti Quien te da La noticia De preferencia En persona Y no por el teléfono Vas a tener Tiempo de digerirlo Mejor También tiene mucho Que ver El tipo De relación Que llevabas Con papá Si eras Muy cercano Como yo digo Una relación Sobre involucrada En la que tu papá Es tu papá Pero es tu amigo Pero es tu jefe Pero es tu compañero De golf Pero es el todo Para ti Híjole Pues va a ser Muy difícil Perderlo Al igual El otro extremo De la cuerda Si te llevas Pésimo con tu papá Hace meses Que no hablan Bueno Estás con una animosidad Terrible con él Y de pronto Suena el teléfono Y te dicen que falleció Wow Como que te va a costar Muchísimo más trabajo Relacionarte Con este duelo Con esta pérdida Que llega Y aterriza en tu casa Como si fuera Un extraterrestre Una nave Que se plantó En el patio De tu casa Y no sabes Qué hacer con ella La manera De relacionarnos En la familia Y la dinámica Que se lleva En la familia Te va a ayudar O te va a perjudicar Si somos Familia red Esta familia Que nos cachamos Unos a otros Que hablamos De las emociones Que estamos ahí Para cuando nos necesitan Eso contribuirá A que puedas Hacer un duelo Más sano Si somos Familia muégano Demasiado pegados Con miel Que no nos separamos Eso te puede dar Un poquito De claustrofobia Y sientas Que sin el otro No vas a poder Si es una familia Muy distanciada Sin vínculos Muy solitaria Y donde no se hablan Las emociones Híjole Esto va a ser Sumamente complicado Hay que saber Quién era papá Para ti Si era tu mejor amigo Era quien no te dejaba ser Era el que maltrataba A tu mamá Quién era Tu compañero de juegos Tu amigo Tu rival Ubiquen Qué y quién era Su papá Para ustedes Para que puedan entender Lo que perdieron Otro factor Que complica El duelo Es la estructura Familiar Y la dependencia Económica Que tenían Con papá Porque imagínense Que además Del dolor Si se murió El que era El proveedor Y no había habido Los ajustes O ahorros Económicos Pues esto va a cambiar La situación De raíz Y a lo mejor Voy a tener que Dejar de estudiar Ponerme a trabajar Apoyar en casa Entonces Así como yo Les dije Que era muy importante Que las necesidades Del niño O del joven Fueran atendidas También hay casos Donde las necesidades De supervivencia De la familia Significa El sacrificio De algunos Entonces La muerte De papá Puede significar También el momento En el que dejé De estudiar En el que tuve Que regresar Del extranjero En el que tuve Que entrar a trabajar Y hay que cargar Con ese dolor Y con todas las pérdidas En racimo Que se desemboquen De esta pérdida Original Una cosa es innegable Cuando un niño Se siente mal Se porta mal Así que muchos De los niños Que son juzgados Por su mala conducta En realidad Pueden estar Tristes ¿Saben? Como aquel cuento De Jorge Bucay Que me fascina De la tristeza Y la furia Y lo cuento rápidamente Por si hay alguno De ustedes Que no lo conozca Este cuento Donde dicen Que la tristeza Y la furia Se fueron a nadar Un día al río Pero ya conocen Cómo es la furia Intempestiva Arrebatada Se quitó la ropa Se quitó la ropa La aventó Y se echó a nadar Dorso Crol Vuelta Una Otra Y mientras tanto La tristeza Ya ven que es lánguida Calmada Se fue quitando Se fue quitando Se quitando su ropita La dobló La acomodó Y ya que se iba A meter al agua Salió la furia Se puso la primera ropa Que encontró Y se fue Pues a la tristeza Le gusta quedarse Mucho tiempo En un lugar Así que ahí Estuvo dando Sus brazadas Artísticas Hasta que decide Salir Y se da cuenta Que la furia Se había llevado Su ropa Entonces Como no le gusta Andar al descubierto Se pone la ropa De la furia Y se va Y desde entonces Cuentan que allá afuera Están confundidos La una De la otra Así que cuando Vemos unos berrinches O malas caras Ese puede ser La manera De un muchachito Que está Profundamente herido Y que en realidad Está solicitando Atención Y apapacho Porque actúa Su enojo Porque las lágrimas No quieren salir Cuando extrañemos Mucho A un papá Hay que vernos En el espejo Hay que mirar Nuestro reflejo Porque ahí está No solo Genéticamente Ahí está En actitudes En gestos Tenemos Mucho de él Y lo mejor De nuestra relación Que podemos Integrarlo Para seguir adelante Por eso Siempre les digo Que no superamos Una pérdida La aceptamos Para sin dividirnos No quedarnos Con nada más El corazón roto Sino permitirle Que vuelva A latir A toda marcha Y que no se Y que no se apague Ese latido Permítanme leerles Un fragmento De mi libro Cómo curar Un corazón roto Que dicho sea De paso Es el libro Adecuado Para cuando uno Pierde a papá Y dice así Te vas Y ya no puedo Verte No puedo Escucharte No te siento Pero en cada Situación Que la vida Me presenta Y tengo que Hacer una elección Tú Resuenas Dentro de mí Ahí me doy Cuenta Te llevo Conmigo Y yo he hablado Y yo he hablado Mucho De entrañar A una persona En lugar De extrañarla Y cuando entrañamos A papá Cuando lo llevamos Dentro Me vuelvo Mi propio padre Y sé lo que me dirías En cada situación Sé lo que me aconsejarías Sé cómo reaccionarías Y sigue siendo Un referente Para mí También en las actitudes Que mostraste En la vida Porque un padre Como les decía Nos muestra Lo que queremos ser O lo que tenemos miedo A llegar a ser Porque también Hay que decir Las cosas como son Y hay padres Terribles Y hay padres Violentos Y hay padres Adictos Hay padres Tristes Y no saben Manejar esa tristeza Y como bien te dije Todo el tiempo Están enojados La cara que como hijo Ves de tu papá Es la cara De un enojo Y una furia Terrible Y tal vez Lo que ese papá Siempre tuvo Fue tristeza Cuando papá muere Tenemos que pensar Que hizo Lo mejor Que podía Con los recursos Que tenía Y las circunstancias En las que estaba Que su voluntad No era destruirnos La vida Y que si nos dañó Merecemos Nosotros Perdonarlo Tal vez lo que él hizo Fue imperdonable Pero yo merezco Perdonar Para no ir Cargando eso Y déjenme contarles Un poquito Acerca de mi papá Ahora estoy siendo Muy cuidadoso En poner ejemplos Porque varios de ustedes Que me escriben Para contarme Sus casos Me ponen No me vayas a contar Al aire Mi caso No vayas a decir De mí Porque esto solo Me pasa a mí Seguro van a saber Que soy yo Aunque no digas El nombre Quiero aclarar Para que todos Estén muy tranquilos Que los casos Que comento Es porque tengo La autorización De mis dolientes Porque ellos Generosamente Me dicen Gaby Si crees Que mi historia Le pueda servir A alguien Compártanla Ese es el principio De mi libro Elige no tener miedo Que está lleno De testimonios De personas Que han vivido Un secuestro Que han tenido Familiares Que se han suicidado Que han perdido Un hijo Y valientemente Platican Su tránsito Por el duelo Para ayudarles A otros a subir Porque eso Es lo que te pasa Cuando la vida Te generó Una pérdida Te puso Un escalón Más arriba No para ver A los demás Hacia abajo Sino para ayudarles A subir Pero en esta ocasión Les voy a hablar De mi papá Y de este tema Del perdón Que es tan importante Que lo demos Mi papá Era un español Una persona Muy básica Muy simpático Muy guapo Y bueno Con mucha pasión Por la vida La comida Pero no Era mayormente profundo Y yo tenía Mucha necesidad De hablar ciertas cosas Con él Y de decirle Cosas que me habían dolido Cuando él y mi mamá Se separaron Porque mi papá Se regresó A vivir a España Y yo lo extrañé mucho Y me hizo muchísima falta Yo era justamente Un adolescente En aquel entonces Entonces un día Decidí Escribirle una carta Escribirle una carta Donde le ponía Todo lo que yo sentía Y les prometo Que no la hice Esperando una respuesta Así Una carta gigante Ni manifestaciones Solo quería Que él lo supiera Y lo supo Y sé que leyó mi carta Su respuesta fue Ya leí tu carta Y te quiero mucho Y para mí Fue una respuesta suficiente Pero no me quedé Con nada Que decirle Se lo dije muchas veces Inclusive Cuando yo Que necesitaba Escuchar algo de él Se lo preguntaba Abiertamente Y te invito A que hagas lo mismo Un día Le dije a mi papá Papá Estás orgulloso de mí Y esto ya fue de adulta Porque mi mamá Constantemente Me decía Amiga Estoy muy orgullosa De ti Gabi Qué orgullosa De la vida De tus logros De lo que has hecho De tu familia Pero mi papá No decía mucho Yo creía que sí Estaba orgulloso Pero nunca lo manifestaba Así que un día Se lo pregunté Le dije Papá Estás orgulloso de mí Sí, hombre Sí Me dijo con su acento español ¿Me lo puedes decir Con tus palabras Con esa voz que amo? Y él muy sorprendido Me dijo Sí, hombre Que estoy orgulloso de ti Pero trabajas demasiado Mira Cuando se lo contaba A mis amigas Se reían Le decían Ay, Gabi Pues le torciste el brazo Para que te dijera Que estaba orgulloso De ti Y no se vale No, sí se vale Porque sí estaba Orgulloso de mí Pero a él No se le hubiera Nunca ocurrido Decírmelo Porque a él No se lo dijeron Porque no tuvo Unos padres valorativos Porque estuvo separado De su padre Muchos años Entonces Pues no se lo dijeron No es un lenguaje No es un lenguaje Con el que él Se sintiera cómodo O hablara No me podía hablar En ese idioma En tu casa Te hablan en alemán Sales al mundo Hablando alemán Te hablan El lenguaje De las emociones Sales hablando Las emociones Cuando no te han Hablado de él Es verdaderamente difícil Pero sí quería Decírmelo Y conservo eso Así en mi memoria auditiva Conservo la voz De mi papá Diciéndome eso Eso junto con Muchos otros recuerdos De un papá Que fue un buen papá Pero fue un extraordinario abuelo Y esa es la segunda parte También Donde podemos reconciliarnos Con nuestros padres Cuando los vemos En otro rol Diferente Cuando Te das cuenta Que a lo mejor Tenía mucho miedo En la crianza tuya O era muy joven No contaba Con las herramientas Pero que el tiempo Lo ha ido volviendo Una mejor versión De sí mismo ¿Cuántos pendientes Tenemos con papá? Y me gustaría Que hablaran Esos pendientes Dentro de muy pronto Les voy a tener Una sorpresa De cómo trabajar Con ejercicios Concretos Estos duelos Que tenemos Pero por lo pronto Creo que es importante Que lean también Además del de Cómo curar Un corazón roto Y ya hablé Del hije No tener miedo Pero que lean Viajar por la vida Porque viajar por la vida Es un libro Que te enseña Cómo seguir adelante En tu viaje Cuando la persona Que tú pensabas Que siempre iba a estar ahí No lo está Para muchas mujeres Muchas jovencitas Su papá Es el hombre Más importante De su vida Y lo será Mucho tiempo Hasta que ellas Se vuelvan Su propio padre Para dar espacio A que haya otro hombre Muy importante En su vida Su pareja Y aquí Cuento un caso De una chica Que estaba planeando Su boda Cuando su papá Enferma Finalmente Su papá Que ya había elegido Los vinos Para la boda Y estaba muy entusiasmado También planeando todo Fallece Unos meses antes De la ceremonia Primero Mi paciente Pensó en cancelar La boda Y fue lo primero Que le salió No, pues se acabó No hay boda Pero su mamá Sus hermanas Y su novio Estuvieron convenciéndola De tu papá Estaba feliz con esto Él ya había escogido Los vinos Ya los tenemos Teníamos su bendición Si quieres Podemos llevarla a cabo Tal vez no hacer La fiesta tan grande En fin El novio Fue extraordinario Recuerdo que Bueno Planeó todo De manera muy minuciosa Para ser muy sensible Para complacerla En todo Pero llegó el punto Donde tenían que planear Qué canción Iban a bailar Como su primer baile De esposos Y ya saben Que en las bodas Baila la novia Con el papá Y baila el novio Con la mamá Y entonces El novio había decidido Que iban a cancelar Esa parte Para que ella No sintiera feo De que no iba a bailar Con su papá De hecho El hermano mayor De ella La iba a entregar En la iglesia Para que ella Pues tampoco sintiera Tanto la ausencia De que estuviera ahí Su papá Claro que iba a ser Un momento duro Pero cuando ella Me lo comentó Aquí en terapia Le dije ¿Por qué se va a privar Él De bailar con su mamá? Porque los hombres También tienen ilusión De ese momento Y las mamás De los hombres Ni se diga ¿Cómo podríamos hacer Para que ese momento No fuera un momento Incómodo Con quien te gustaría Bailar O solamente te gustaría Verlo a él Bailar con su mamá Y ustedes abrazados Estuvimos hablando Mucho de eso Desconozco Cuál haya sido La manera En que lo resolvió Pero lo que sí Se me quedó Muy grabado Fue que me dijo Sabes Gaby Tú me has hecho Ver las cosas Diferente Porque yo hasta Había pensado Llevar una fotografía Grande de mi papá Y ponerle en el altar El día de mi boda Para sentir Que ahí estaba Y a partir De lo que hemos Hablado Gaby Me doy cuenta Que el hombre Más importante El día de mi boda Debe de ser Mi esposo Y no mi padre Porque también Es su boda Y creo que mi papá Habita en mí Y estará en mi boda Y estará en mí Uf Cuando ella me dijo eso Supe enseguida Que estaba lista No solo para casarse Sino para la vida En general Que había entendido Este concepto De entrañar De tenerte dentro De prestarte Mi cuerpo Y mis sentidos Para que tú Lo vivas A través de mí Así como yo Les he dicho Que abrazo a mis hijos Prestándole mis brazos A mi mamá Para que siga Abrazando a sus nietos Ella Le prestó su cuerpo A su papá también Para que estuviera en ella Para que bailaran Cada pieza No nada más Una de esa boda Y claro Disfrutar el vino Que él había escogido Ay, me pongo muy nostálgica Al decir esto ¿Y ustedes? ¿Qué sienten? ¿Qué sienten Cuando estamos hablando De papá? ¿Qué palabras Vienen a tu mente? Me encantaría Que si puedes ponerle Pausa en este momento Al podcast No sé en qué momento Y dónde lo estés Escuchando Y sacaras una foto De tu padre Y la vieras En este momento ¿Qué sentimientos Te genera Ver esa foto De papá? ¿Hoy qué sientes Al verlo? ¿Lo extrañas? ¿Lo añoras? ¿Sigues enojado? ¿Lo quieres? Recuerden que Todo trabajo De duelo Bien llevado a cabo Busca recordar A alguien Con más amor Que dolor Y recordar Su vida Más que su muerte Perder a tu papá Puede significar También perder Al abuelo De tus hijos Y perder El esposo De tu mamá Lo cual te mete En una situación Que te preocupa Porque ahora Te preocupa Tu mamá Si es que Él muere Antes que ella Porque se quedó sola ¿Qué tranquilidad Tienen los hijos Cuando papá y mamá Están juntos? Porque ellos Pueden crecer Hacer su vida Irse de casa Volar Sabiendo Que no están Dejando en el nido A una persona sola Una madre viuda Debe de poder Enseñarle a sus hijos Que ellos Tienen que volar Y seguir adelante Terminar su carrera Trabajar Hacer lo que Estaban llamados a hacer Y no detenerse Por ella Ese sería El ideal De los casos Porque lo más Enfermo Es que el hijo mayor Se vuelva Como el patriarca Como el padre De familia Y esta pareja Simbólica Para mamá Mamá Tiene que poder Tocar la ausencia De su pareja Y tiene que poder Reconocer Que ella Es la capitana De este barco Y que puede Seguir tomando Decisiones Y llevar a todos A buen puerto Que va a poder Uy Esto que acabo De decir Es tema Completo De todo Otro Tanato Tip Ahí en mi canal De YouTube Gaby Tanatóloga Y seguramente Lo haremos podcast En algún momento Yo puedo Yo voy a poder Porque la voz Más importante En el duelo Y ya hablamos De esto En un capítulo Anterior Ojalá lo vuelvan A escuchar La voz en el duelo En este podcast La voz más importante En el duelo Es la del doliente No lo que opinan Y dicen los demás Sino ¿Qué quieres tú? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué te estás diciendo? Y cuando perdemos A papá Tenemos que poder Decirnos Yo voy a poder Yo voy a seguir Qué fortuna Haberte tenido Los años Que te tuve No compararme Con nadie Ay Pero ¿Por qué mi amiga? Mira Tiene 50 años Y todavía tiene a su papá Qué bárbara Bueno Hay a ella Hay a él Cada quien Tiene Una duración En esta vida Distinta Una misión Y ella es ella Y tú eres tú Pero agradece El tiempo Que lo tuviste Lo que aprendiste Y Dile a la vida Sí Sí ¿Qué voy a integrar De mi papá Para que cuando yo sea Mamá o papá Lo ponga en práctica ¿Qué me gustó De mi familia De origen Y qué no me gustó Y qué no repetiría Jamás ¿Ven cuántos Cuestionamientos Nos hacemos Con la muerte De un padre? ¿Cómo llega Nuestra vida Este golpe Tan duro Y está apelando A una respuesta Necesitamos Responderle A la vida Pero la respuesta No puede ser Híjole No voy a poder Yo no sé Qué voy a hacer Con esto Me voy a volver Loco Me voy a volver Loca La vida ya no va A volver a ser Lo de antes ¿Qué te dices? Cuidado Porque te escuchas Les comparto Un fragmento De un testimonio De alguien Que perdió A su familiar Era un chico De 12 años Quien había vivido Los dos últimos años El cáncer De su padre Viéndolo Con terribles Dolores En las rodillas Y siendo él Quien siempre Se encargaba De llevarle El cojín eléctrico Para que el calor Aliviara un poco Su malestar Frente al ataúd De su padre Y al verlo Al fin libre De sufrimiento Le comentó A su madre Mamá Mi papá Ya no va a necesitar El cojín eléctrico ¿Verdad? Y este niño Tan tierno Que se dio cuenta Perfecto Que la muerte Puede ser Un alivio Que la muerte No siempre Es desgarradora Que la muerte Viene a aliviarnos Del dolor Y que si bien Ustedes saben Que mi definición De la misma Es que la muerte Es la graduación De la vida Pues el niño Se daba cuenta Aquí Por la expresión De su papá Que ya no había dolor Que el dolor Había cedido Por eso es importante Que los hijos Vean a los padres Cuando están enfermos Cuando están mal Si pueden verlos Aunque estén hospitalizados Y visitarlos Porque eso Les hará darse cuenta De que El cuerpo Se enferma La mente Se enferma Y el alma Es difícil Que pueda vivir Ese espíritu En un cuerpo Tan enfermo A los niños Siempre con la verdad ¿Recuerdan? La verdad a su nivel Y la verdad Acompañada Cuando vamos Por la vida Con una maleta Llena de duelos No resueltos Llena de rencores De resentimientos De no perdones Ay, qué difícil Nos hacemos el camino Hay mucho que perdonarle A papá Y yo los invito A que hagan este ejercicio Que se pongan Frente a la fotografía De él Y entonces Empiecen a platicarle A esta fotografía Hay quien lo puede hacer Mejor escrito Porque el sentimiento Les puede llegar Y empezar a llorar Que tampoco tiene Nada de malo Saben que soy partidaria De las lágrimas Pero si sienten Que no van a poder hablar Lo pueden escribir Y si sienten Que no son buenos Para escribir Díganselo a la fotografía Y díganle gracias Por todo lo que su papá Hizo por ustedes Empezando por haberles Dado la vida Y a lo mejor Algunos Ahí se acaban Sus gracias Ya no tienen nada más Que agradecerle Pero otros Tendrán mucho más Díganle gracias Por todo eso También pidan de perdón Perdón por todo Lo que consciente O inconscientemente Hayan hecho Que haya podido Lastimarlo Por no cumplir Sus expectativas Las cuales no eran Responsabilidad de ustedes Sino de él Y el perdón Es una calle De dos sentidos Así que en este Tercer punto Perdónenlo Perdónenlo Por todo lo que Consciente O inconscientemente Haya hecho Que los haya podido Lastimar Si fue violento Si fue ignorante Si fue seco Si se murió ¿No? Hay que perdonarle El que se haya enfermado Y se haya muerto Porque aunque tal vez Su voluntad No era dejarnos La muerte se vive Como un abandono Digan todo lo que Sienten por él En presente Porque la muerte Acaba con la vida De una persona Pero no con lo que Sentimos por ella Y luego Díganle a Dios Que a Dios Es una bendición Lejos de ser Una palabra definitiva Y absoluta Es una palabra Muy amorosa A Dios Te dejo con Dios Para que Dios Te cuide Este ejercicio Es sin duda Uno de los más sanadores Que tiene la tanatología Y ahora vamos A nuestra recomendación De película Una película Extraordinaria Que está en cines Me parece Si es que ya están Yendo al cine O pueden verla En casa En internet Se llama The Father El Padre Una película Actuada por Anthony Hopkins Que recientemente Ganó el Oscar A la mejor actuación Protagónica Por esta película Yo no sé Por qué la película No ganó el Oscar Como mejor película Porque para mí Lo era Es una película Que habla del Alzheimer De un padre Magistralmente actuada Totalmente apegada A la realidad Es una película Difícil Porque te mete En la mente De la persona Que está teniendo Este deterioro cognitivo Entonces Ya no sabes Si se está volviendo Loco al principio Si que está pasando Si el tiempo se repitió Si esta escena Ya la habías visto Creo que es un trabajo De dirección Y de edición Muy muy complejo Pero es una gran película Que quiero que vean Porque te hace revalorar Esta figura del padre El padre Que a lo mejor Alguna vez Temiste Y que luego Ya no tiene Esas fuerzas Y necesita de ti Y qué enojo Nos daría Que alguien Lo maltratara Menospreciara O humillara Quisiéramos Defenderlo Hasta de sí mismo Por favor Vean esta película The Father Y ya me dirán Sus comentarios Escríbanmelo Ya saben Que vamos a seguir En contacto Todo el tiempo Arroba Gabitanatóloga En Facebook En Twitter En Instagram Estoy ahí muy activa Seguimos juntos En nuestros Tanato Tips En la comunidad de YouTube Que espero Ya estén suscritos todos Para seguir haciendo crecer Esta familia hermosa Que hoy somos Y también Recuerden Que mis conferencias En línea Y mi diplomado En línea Están en Gabitanatóloga Punto Teachable Punto com Ahí está El diplomado Lo puedes tomar En dos partes Para que no Sea gravoso A tu bolsillo Y es exactamente El mismo diplomado Si lo tomas Todo junto O si lo divides En dos partes Y las conferencias Son muy buenas Y hermosa La parte Donde había público Donde ellos Podían hacer Las preguntas Las contestaba Yo ahí Y eso también Es capacitación Para mis colegas Que sé Que escuchan Este podcast Ay bueno Pues llegamos Al final De esta primera Temporada Cómo agradecerles Suficiente La hermosa Atención Que me han prestado Lo que han compartido Estos episodios Estos capítulos Cómo me dicen Que los han escuchado Muchas Muchas veces Gracias por no cansarse De mi voz De mi manera De ver la vida De mi optimismo Que a veces Puede resonarles Cuando ustedes Están tristes Como Gabi Es que no es fácil Y yo lo sé Nunca he dicho Que lo sea Pero aquí estoy Aquí estoy Tendiéndoles Una mano Buscando resiliencia Y diciéndoles Que la felicidad Es posible No solo posible Es nuestra manera De honrar A quien se ha ido Hay que seguir Con su legado Y decirles Sí a la vida Porque creo Y lo creo firmemente Que habremos De reunirnos Otra vez con ellos Y que cuando lleguemos Nos van a preguntar ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste Mientras yo no estuve? Ah caray A mí pensar Qué respuesta Le voy a dar A mis padres Me compromete Enormemente No les puedo decir Que nada No les puedo decir Que me quedé triste O deprimida O que dejé De ayudar a la gente O ya no escribí libros Al contrario Quiero que sepan Que ellos Y todo lo que tiene Que ver con ellos Incluyendo su muerte Se volvió Inspiración En mi vida Resiliencia Y muchísimo Muchísimo amor Gracias Y nos vemos Bueno Nos escuchamos Muy pronto En Después de la Pérdida Extrañenme Porque yo los voy a extrañar No saben cuánto No sé Gracias por ver el video.